El adiós de Doña Ana, lejos de calmar las aguas, ha desatado un maremoto dentro de la familia Pantoja. No solo Kiko emitía un duro comunicado en sus redes en el que confesaba que no le dejaban entrar en Cantora, ni le habían informado de absolutamente nada en lo referente a su abuela, sino que Isa se enteraba de lo ocurrido al aterrizar en Canarias, del mismo modo, no por su madre, sino por la prensa. Con este panorama familiar, Sonsole Sonega no iba a dudar a la hora de atizar a Isabel Pantoja, y es que la presentadora de Ya es Mediodía sentenciaba, la incineración no puede ser tan inmediata, no se puede retrasar, lanzaba a modo de pregunta, y ante la réplica de sus compañeros le bastaba solo una palabra para hundir a Isabel Pantoja, voluntad iba a decir. Una manera de sentenciar a la Pantoja después de continuar con sus vendetas familiares, incluso en momentos tan delicados como este, es más, iba a decir a Miguel Ángel Nicolás y hablabas tú de reconciliación como diciendo, nada más lejos.